y bueno y en la zona esta del árbol esta loretta pero buffeada por así decirlo así como pelear contra ella, tampoco es muy difícil pero pero bueno esta acá, un poquito más difícil que la otra tampoco tanto tiene algunos ataques más OP, tiene el mismo ataque de las espaditas viste pero tiene otro viste cuando saca el arco, pero no sé si viste que saca el arco saca como un arco, bueno ahora esta más OP ese ataque ya lo cual le cuesta salir a mi lágrima uy pega bastante igual en el Niven Plus pega bastante la chimbegoncha, ah creo que tengo mal mis... no lo sé es un talismán que esta bastante bueno que cuando pega varias veces seguidas te cura ese tipo de cosas están en un montón de souls el weapon art de mi alma, de mi arma esta chetisimo voy a matar igual así sin... no mate dominio de loretta, básicamente te tira las flechas pero como más... más flechas ajá osea en vez de tirarte una flecha te tira cuatro